Este es mi humilde homenaje al maestro de los maestros. Humilde criollo argentino, nací en Barrio Carrascal. Humilde criollo argentino, nací en Barrio Carrascal. Para un quince de febrero en la ciudad de San Juan. Para un quince de febrero en la ciudad de San Juan. Viva Domingo Faustino, casta y linaje Sarmiento. La educación se ha forjado con tu humilde pensamiento. La educación se ha forjado con tu humilde pensamiento. En todas las facultades, en escuelas y en colegios. Para alumnos y educadores honrarte es un privilegio. Con mi guitarra hoy te canto, maestro de los maestros. Con esta cueca cuyana, tu ejemplo aquí se prolonga. Fundaste varios colegios y también el diario El Sondal. Fundaste varios colegios y también el diario El Sondal. De tu provincia, San Juan, fuiste su gobernador. Y de Argentina ministro, presidente y senador. Y de Argentina ministro, presidente y senador. En la milicia y en los medios, ya está en el mismo congreso. Para todo funcionario, honrarte es un privilegio. Con mi guitarra hoy te canto, maestro de los maestros. Gracias. 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 Gracias.